Hola amigos curés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugranas. Gracias mil, mil gracias por estos mil suscriptores. Bueno, ya a estas horas son mil veinte aproximadamente y por haber sobrepasado, estoy muy contento, esa barrera psicológica, esa barrera mítica de los mil suscriptores, que es quizás el primer paso grande en un canal. La verdad es que cuando comencé con esta aventura allá hace un año y pico, bueno, pues no sabía dónde podía llegar o cómo podía avanzar el canal. Sé que siempre me ha gustado hablar del Barça, ya tenía un blog anteriormente que se llamaba también Siempre Blaugranas, que además como anécdota contar, bueno, pues que este blog era un blog que realicé con gente que al final venían de un blog que llevaba Mr. Seitan, que se llamaba el blog como el nombre de él, no lo quiero decir porque bueno, no lo dice en su canal y tampoco, bueno, pues quiero yo meterme en sus temas personales. Y bueno, cuando Mr. Seitan dejó el blog, pues mucha gente que, bueno, pues escribíamos en ese blog y compartíamos nuestra afición por el Barça, nos quedamos un poco como solos, digámoslo así, y yo abrí este blog que se llamaba Siempre Blaugranas para recoger a toda esta gente que escribía y que, bueno, eran realmente, bueno, no suscriptores porque no había suscriptores en un blog, pero sí seguidores de Mr. Seitan, que se fue a YouTube ya hace unos años y yo seguí con ese canal y ahora, bueno, pues por fin me decidí hace ya un año y pico también a ir a YouTube porque, bueno, lógicamente es el futuro hacer vídeos y es mucho más fácil, es cierto, comentar y explicar situaciones y cosas, noticias, informaciones sobre el Barça, opiniones, lo que sea. Bueno, es hora para contar un poco cómo he llegado hasta aquí. La verdad es que estoy muy contento de haber llegado a mis suscriptores. Entonces, os doy las gracias a todos porque realmente sois los más importantes y quizás los más difíciles de conseguir y, bueno, pues vuestro apoyo y vuestros likes y vuestros comentarios, pues me han hecho mucha ilusión y me han hecho siempre tener fuerzas para seguir con un canal que son canales que, lógicamente, más adelante ya se verá, pero que ahora mismo son totalmente, pues lógicamente gratis. O sea, es un trabajo que se hace por placer y por amor al arte y por vocación porque, bueno, lógicamente no se ve ni un duro de todo este trabajo. En fin, bueno, para celebrar un poco estos mil suscriptores, pues lo que quería hacer era un vídeo un poco hablando sobre mí, sobre mí y sobre todo relacionado con el Barça, ¿no? Aunque cuente alguna cosa mía personal, pero sobre mí relacionado con el Barça y poder compartir con vosotros algunas anécdotas o curiosidades y, bueno, que me conozcáis un poco más personalmente, hacer un vídeo un poco más off-topic, no el típico vídeo ya que hemos hecho durante este año y pico del Barça. Seguiremos, por supuesto, con ello cada día, dando información, noticias, opinión, pero hoy quería hacer algo más personal. Como ya sabéis, la mayoría me llamó Alberto. Bueno, pues ahora mismo vivo en el norte de España, aunque soy catalán, de muy cerca de Barcelona. Ya os diré en otros vídeos más adelante, cuando haya más suscriptores todavía, más cosas, pues de exactamente dónde nací, que fue muy cerca de Barcelona y realmente dónde vivo ahora exactamente, que es una provincia, una capital, pero del norte de España y que, bueno, pues son cosas que poco a poco iremos contando. Como anécdota, deciros que yo, bueno, pues vine con nueve años para esta ciudad del norte de España porque mis padres son de aquí, habían ido a trabajar a Cataluña como muchos otros de mi familia y porque son maestros, en aquella época había muchas plazas para trabajar en Cataluña y cuando yo llego aquí al norte de España es tradicionalmente una zona madridista absolutamente, por lo menos hace 30, 30 y pico años. Ahora ya no tanto, ahora ya es un 50-50, ¿no? Ahora ya hay de todo, hay del Barça, hay del Madrid, hay del Atlético, pero en aquella época del Barça era muy raro ver gente. En mi clase solamente éramos dos personas del Barça, solo dos personas y la verdad es que era un calvario, era un calvario porque además nos hacían, vamos, no sé si es bullying la palabra, pero nos hacían de todo. O sea, yo me acuerdo de a veces de llevarnos en el patio, de amenazarnos, de escupirnos, si no decíamos que éramos del Madrid, que había que ser del Madrid porque lo decían ellos, ¿no? Que eso es un poco, igual entendéis ahora, ¿no? ¿Por qué soy tan anti-madridista y por qué, aunque intento siempre ser el objetivo, y por qué siempre mi lucha contra la caverna y contra todo el madridismo rancio y casposo? Oye, hay gente madridista que merecen todos mis respetos. Por supuesto que sí, y tengo amigos madridistas. Pero vengo de una etapa en la que, vamos, yo de hecho de pequeño os puedo decir que no era anti-madridista, era del Barça, por supuesto, pero no era anti-madridista hasta que me hice un poco más mayor adolescente y ya iba con mis amigos a ver partidos del Barça a los bares cuando daban los partidos de fútbol rara vez por televisión y lógicamente eran en el bar, los ibas a ver con los amigos y me acuerdo perfectamente cuando me hice anti-madridista. Me acuerdo perfectamente que fue en un partido Juventus-Barça o Barça-Juventus, no me acuerdo exactamente en qué campo era, cuando mete un gol a Juventus y todo el Barça se puso a gritar como locos, como si hubiera metido un gol el Madrid. Y ese día yo me di cuenta realmente de que esto qué es, esto qué es, ¿no? Porque yo, bueno, yo en casa la verdad, pues que bueno, pues no tampoco era... Yo veía al Barcelona, me gustaba, en la Liga la quería que ganara un clásico, que en la Liga la quería que ganara un clásico, bueno, un Barça-Madrid, punto, ¿no? Pero bueno, quería que ganara el Barça, por supuesto, pero en Europa no me importaba que el Madrid, que era un equipo español, ganara los partidos. Pero cuando vi eso, cuando vi cómo a mi equipo se le ninguneaba de esa manera por los madridistas contra un equipo italiano, a partir de ese día nunca más, jamás, jamás, jamás volví a querer ni desear ni remotamente que el Madrid ganara ni en los amistosos, o sea, ni en los amistosos, ¿vale? Y fui anti-madridista y, por supuesto, en Champions o en Copa de Europa, si le pueden eliminar antes de clasificarse para la fase de grupos, mejor. O sea, que no se clasifique siquiera. En fin, esa es la historia un poco de todo eso. A partir de ahí, bueno, pues me fui a estudiar a Salamanca, me fui a estudiar a Salamanca, periodismo, era mi vocación, ciencias de la información, como queréis llamarlo, y bueno, pues ahí estuve cinco años estudiando una carrera que es muy bonita, pero que bueno, que luego tenía bastantes pocas salidas, y una vez que acabé, pues decidí volverme a Barcelona, porque todavía tenía familia allí en Barcelona, viviendo, y bueno, pues buscarme un poco la vida, ¿no? Buscarme un poco la vida, allí trabajando, bueno, en aquella época haciendo de becario, y bueno, pues haciendo un poco de todo, ¿no? Lo que se suele hacer cuando acabas una carrera y no tienes experiencia, pero bueno, tuve la suerte de entrar en una academia de radio para perfeccionar un poco el tema de radio, que siempre me gustó mucho el tema de la radio, y a raíz de esa academia, pues me salieron varios trabajos, bueno, más que trabajos eran trabajos de becario, ¿eh? Cuidado, que ganabas cuatro duros o nada, en el que, bueno, pues tuve la suerte de trabajar en la COPE, conocer gente, y luego también trabajar en Onda Cero, y bueno, de becario también, y bueno, conocer a bastantes personajes, tanto del mundo de la farándula, como del mundo del cine, de actores, actrices, directores del cine, cantantes, y también, por supuesto, pues el deporte. Tuve la suerte de ir a algunos partidos como, bueno, pues como acreditado como periodista del Barça para cubrir partidos para Onda Cero, mira, aquí tengo, por ejemplo, alguno, aquí tengo alguno, por ejemplo, algunas acreditaciones, que las guardo como oro en paño, de recuerdos, pues está, por ejemplo, el gallo del año 99, un Barça-Oviedo, el otro es un Barça-Tenerife, y bueno, pues las acreditaciones que te daba el Barça para entrar al campo, y bueno, pues con ellas no solamente entrabas al campo, y gratis, lógicamente, a las cabinas de radio que había arriba, que siga habiendo, lógicamente, en la zona de tribuna, sino que también podrías bajar luego a la rueda de prensa, asistir a la rueda de prensa, hacer preguntas al entrenador, que antes dejaban de hacer preguntas a todos los periodistas, porque me dejaban, a mí, que era un becario, y fijaros ahora que casi no dejarán de preguntar más que a los medios de comunicación más top. Y bueno, pues yo me acuerdo de haber hecho, podido hacer alguna pregunta al entrenador en aquel entonces, que era Van Gaal, y también a la estrella o al crá de aquel entonces, que era Rivaldo. Yo también estuve en alguna rueda de prensa con Rivaldo. Bueno, pues son anécdotas que he tenido de un par de temporadas que estuve, un par de años que estuve en Barcelona, y que fueron un par de temporadas de fútbol, en la que, por ejemplo, pues tuve la suerte de ver un Barça-Madrid, ¿vale? Un Barça-Madrid con goles de... Bueno, es un 3-0, que eran con goles de... No me acuerdo cómo se llamaba este brasileño que estuvo unos años en... Se me ha olvidado ahora. Y también de Figo. Madre mía, el innombrable. El innombrable, pues también eso fue un 3-0 hace ya... Pues de esos años, en el año 99 o por ahí. Un partido... Creo que es el partido más increíble que he visto en mi vida, pero por el ambiente que había en el Camp Nou, y sobre todo por el 3-0, porque en aquella época un 3-0 era brutal contra el Madrid, y bueno, se caía el estadio. El pistolero. ¿Cómo era el pistolero este que se llamaba? Este brasileño. O sea, me se me ha olvidado ahora el nombre. Bueno, dos goles de él, y otro de Figo. Cuando era capitán del Barça y era uno de nuestros máximos ídolos antes de que se fuera a nuestro máximo rival, como ya todos sabéis, ¿no? En fin, bueno... Como por contar alguna otra anécdota, pues también estuve en el partido del Centenario, que el Barça celebró en el año 99, 100 años de historia del Barcelona, y bueno, pues la verdad es que fueron dos años que tuve suerte de ver algunos partidos interesantes, muchos pagando, otros que pude ir, como os he señalado, acreditado como periodista. También estuve en aquel famoso partido que os dije del Manchester-Barça, que os he contado ya alguna vez. Así, por contaros alguna anécdota más, pues... ¿En qué más partidos? Bueno, en este del Centenario... Bueno, fueron muchos partidos... Ah, bueno, ti, también, uno de los partidos más míticos fue final de la Liga, no me acuerdo si fuese del 99, que ganamos con un gol de Giovanni, ¿no os acordáis de este Giovanni? Y que, bueno, pues ese día matemáticamente nos hicimos campeones en el Camp Nou de la Liga, dio del Barça la vuelta al ruedo, en aquella época no entregaban la Copa en ese momento, pero bueno, fue un día también bastante importante en el Camp Nou, porque yo nunca había visto, bueno, en la tele sí, claro, pero en vivo, ver cómo ganábamos matemáticamente una Liga, y fue también un día bastante importante. Aparte de eso, nada más, estuve dos años en Marzona trabajando, ya os digo, ya de mayor, mayor, una vida cada la carrera, pero luego me volví, me volví otra vez al norte, pues a la casa de mis padres, porque bueno, se me acabó uno de los contratos de becario, y me volví para aquí, al final, pues ya sabes cómo va esto, conoces a alguien, empiezas a trabajar en una empresa, conoces a alguien, te casas, y bueno, pues me quedé ya aquí definitivamente, yo siempre hubiera querido volver para Barcelona, a trabajar y a vivir, pero al final, pues bueno, pues la vida te marca otras pautas, ¿no? Digámoslo así, igual que en el trabajo, porque yo estuve trabajando de periodista varios años, incluso aquí también, en el norte de España, pero luego al final, me fui por la rama de la empresa, en cuanto a temas directivos, en empresas de telemarketing, y en empresas de marketing digital, y al final, pues ahí he hecho mi vida, aunque ahora tengo negocios online, y soy un poco más independiente, tengo negocios online, y ya os contaré algún día más detalladamente, a qué me dedico, y bueno, pues también, una de mis facetas, pues es ahora, el canal de Siempre Habla Granas, que esto es un canal, que me tomo muy en serio, como creo que ya podéis ver, que es mi parte periodística, que quiero volver otra vez a sacar de mí, porque siempre he sido periodista, es vocacional, siempre me ha gustado mucho hablar del Barça, pues esto es una manera que ahora, te brinda la tecnología, o YouTube, para poder hacerlo, desde tu casa, desde tu oficina, desde donde quieras, y poder hacer algo que te gusta, y nunca se sabe, si algún día, pues se puede ganar dinero o no, no es la verdad, mi mayor preocupación, a mí lo que me apetecía, era poder hablar del Barça, poder hacer un canal, que yo veía, vamos a ver, sí que hay alguno, que puede ser un poco más crítico, pero también es verdad, que hay mucho canal del Barça, y no quiero criticar a nadie, pero que es muy light, muy light, y nunca se meten con nada, y todo les parece bien, y ahora hay mucho bien queda, y yo ya sabéis, que no, me meto con quien sea, me meto con la caverna, me meto con los madridistas, me meto con quien sea, si hay que meterse, no me meto tampoco gratuitamente, ni buscando una visualización fácil del vídeo, no, si me tengo que meter, me meto, si dicen que es penalti, cuando no es penalti, lo digo, si mientan en la caverna, lo digo, y si mienten el Sport y el Mundo Deportivo, también lo digo, o sea que es un poco, un periodismo más crítico, que creo que ahora mismo, según mi opinión, falta un poco en YouTube, pero bueno, opiniones para todos los gustos, ¿qué más puedo contar? Pues, he visto muchos partidos del Barça, lógicamente, ya desde pequeño, iba a peñas, e intentaba viajar algunos partidos, y me quedaran cerca, pues por aquí por el norte, pues bueno, pues se pudiera un poco a veces haber algún partido a Gijón, cuando estaba el Sporting en primera, a Oviedo, bueno, pues ya situáis un poco más o menos por donde pueden dar los tiros, ¿no? De por donde vivo. Yo creo, el primer partido que fui a ver del Barça, fue en Gijón, contra el Sporting, creo que ganamos 2-0, fue la época donde, bueno, estaban jugadores que ya, bueno, incluso creo que esta era la época de Romario, ya no sé si se había llegado ya Romario al Barça, estaba Lineker posiblemente, había varios jugadores, bueno, antológicos, he visto por supuesto a Ronaldo, para mí uno de los mayores fenómenos del fútbol, solo que solo duró un año en el Barça, y es una pena, Romario, impresionante jugando, y luego por supuesto la llegada de Messi, que ha sido histórica, histórica, aunque esa no me pilló ya en Barcelona, y bueno, pues le he visto, he ido, porque yo siempre a Barcelona, voy una o dos veces al año, entonces le he visto bastantes partidos a Messi, pero no de continuo, como cuando vivía en Barcelona, que yo cuando vivía en Barcelona, los dos años que estuve allí, las dos temporadas que estuve allí, me vi todos los partidos del Barça, o sea, era mucho más barato que ahora también, esto hay que decirlo, en aquella época, ir a ver al Barça, costaba relativamente poco, ahora es una barbaridad, ahora las entradas, es una carísima, es una cosa increíble, increíble. En aquella época, no se podía aún hacer socio, es verdad, porque no había plazas, luego sí, pero yo ya como ya no vivía allí, pues bueno, lógicamente, ahora mismo no soy socio del Barça, pero sí lo es mi hijo, o sea, que sí soy socio yo realmente, porque pago yo, lógicamente no paga mi hijo su abono, o sea, bueno, no el abono, el carnet de socio, porque abono no pagamos lógicamente, porque al no vivir en Barcelona, no vamos a ver partidos, vamos a ver igual uno al año, pero, como mucho, pero no vamos a ver partidos, entonces bueno, sí que tenemos carnet de socios, sí que nos llega la información directamente del Barça, sí que envía mucha información, y sí que tenemos esa particularidad. Bueno, por comentaros alguna cosa más, soy coleccionista de artículos del Barça, ya lo sabéis algunos, porque habréis visto que tengo ahí puesto mi TikTok, aunque lo tengo un poco abandonado, realmente, es que claro, vamos a ver, si dedico mucho tiempo a hacer vídeos al día, más mi trabajo, que es el que me da de comer, pues la verdad es que poco tiempo me queda, intento hacer alguna cosa, prometo, dentro de lo posible, tampoco me hagáis mucho caso, ir metiendo más contenido en el canal de TikTok, porque este es un canal que quiero dedicar al tema de coleccionismo, tengo ya algún vídeo de bufandas, tengo otro vídeo del Camp Nou de Lego, que también, bueno, pues ha formado parte de mi colección hace poco, porque lo sacó Lego este mismo año, en el que regalaban también esto de aquí, que es una celebración, una celebración con muñecos de Lego, bueno, con figuras de Lego, de lo que sería un título del Barça, en la fuente de canaletas, que lo regalaban con el campo que viene en TikTok, que os enseño en TikTok, y la verdad es que bueno, pues tengo bastantes artículos de coleccionista, siempre me ha gustado mucho, sobre todo el tema de pins, en pins creo que ando sobre 1200, 1400 pins, algo así, son bastantes la verdad, es una colección que llevo muchos años con ella, y que me encanta, me apasiona, y que bueno, pues seguiré haciendo, aunque ahora ya es mucho más complicado, porque es algo que estaba más de moda, en los años 90 quizás, aquel sport, incluso el mundo deportivo, regalaban pins, o bueno, se compraban con el periódico, pero yo hace ya muchos años, que compro mucho pin, también en Inglaterra, Alemania, que hacen mucho pin, sobre los partidos de Champions, ya lo estoy enseñando, en el canal de TikTok, pero es una colección, realmente, que hay muy bonita, y bueno, pues que hay pins, de todo tipo, pins, conmemorativos, de partidos del Barça, de Messi, de los balones de oro, de Messi, de las copas de Europa, que ha ganado el Barça, de las, de las, bueno, del año del triplete, del año del sextete, realmente, es una colección, bastante amplia, y bueno, pues que, que está realmente, bastante bien, es, es sobre todo pins, y sobre todo, bufandas, lo que más colecciono, camisetas también, camisetas del Barça también, antes me las compraba, todos los años, ahora ya últimamente, con los diseños que tienen raros, pues, me compro menos, porque también, han subido de precio, que es una barbaridad, y luego también, pues muchos artículos, por aquí hay, por ejemplo, pues una, una miniatura, de la copa, de la última copa de Europa, que ganamos contra la Juventus, en el 2015, copas así, miniaturas de copas, que ha ganado el Barça, luego por ejemplo, tenemos por aquí también, alguna, alguna cosa de césped, del Camp Nou, una vez que quitaron el césped, lo vendieron, y tengo dos del césped, del Camp Nou, pero bueno, ya lo iré enseñando todo, poco a poco, cuando vaya teniendo tiempo, en el canal de TikTok, pues no sé si os voy a contar, ya mucho más, porque tampoco os quiero aburrir, quería celebrar un poco, este, este día, especial, por haber llegado, a los mil suscriptores, y porque bueno, pues lógicamente, es un antes y un después, para el canal, y bueno, pues desde luego, me anima muchísimo, a seguir haciendo vídeos, a seguir comentando, sí que es muy importante, me gusta muchísimo, que interactuéis, yo intento responder, a la mayoría de, de preguntas, de comentarios que hacéis, a veces no puedo, y porque no tengo tiempo, solamente os doy, pues un like, o un corazón, vamos, que se llama aquí en YouTube, o alguna, pues así, a veces incluso, si son mensajes, pues que se han escrito, ya de vídeos anteriores, igual ni los llego a ver, o los veo tarde, y ya no los contesto, pero bueno, me gusta que, participéis, que tengamos una comunidad, que podamos hablar de fútbol, y de nuestro Barça, que es lo más importante, y que podamos disfrutar ya, pues de este, nuevo Barça, que tenemos ahora mismo, con Laporte y con Xavi, que nos ilusiona mucho más, y que espero, que nos vaya a dar, muchas alegrías, que podamos celebrar juntos, en este canal, siempre blaugranas, que es mi canal, pero también es vuestro canal, para mí eso es muy importante, que quede claro, es vuestro canal, vosotros sois aquí, partícipes de él, y bueno, pues haremos lo que, todos queráis, que sea esto, o conseguiremos, que este canal, sea, no solo lo que yo quiera, sino lo que todos queráis que sea, nada más chicos, aquí lo dejo, muchas gracias, lo vuelvo a repetir, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por las suscripciones, si hay alguien que ve este vídeo, y todavía no se ha suscrito, pues que se suscriba, si quiere, por supuesto, si le gusta, y sobre todo, si es barcelonista, y nada más, darle a like, darle a la campanita, y nos vemos en próximos vídeos, un abrazo a todos, y visca Barça.